No lo habíamos publicado en ningún lado y ellos ya estaban súper, súper pendientes para recibir a los chicos del Grupo Aire, que ya están del otro lado. ¡Buenas! Estamos con Seba Jiménez, uno de los integrantes de Aire. ¿Cómo estamos, Seba? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Buenos días. Tenemos una familia hermosa allí en Mendoza que no sé cómo hace, pero tienen un radar y están siempre muy atentos. Así que desde acá, desde Salta, les mandamos un beso muy, pero muy grande. Bueno, ¿está Colo por ahí con vos? Me dice la producción. No sé si quiere pasar a saludar. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ahí está, lo escuchábamos de fondo. ¡Esa, Colo! ¿Cómo andamos? Ahí Colo Bajo en Seja también, integrante de Aire. Bueno, me dicen que Colo tiene poca señal, así que vamos a hacer el diálogo únicamente con Seba Jiménez, pero sabemos que está ahí del otro lado haciendo la guanta, así que le mandamos un beso enorme y le agradecemos. Bueno, Seba, ¿qué copado arrancar el año con gira, con fechas? Tengo entendido que este fin de semana van a estar con un concierto en Jujuy, luego se van para Salta también, para Santa Fe. ¡Qué bonito, ¿no? Después de un año tan complicado como fue el 2020. Sí, absolutamente, absolutamente. Por suerte, este 2021 trajo de a poquito, ¿no? Una dirección hacia la normalidad, vamos a decir, aunque sea de a poco. Durante el mes de enero ya hemos dado varios conciertos. Acá en Salta, en Tucumán, estuvimos en Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Y ahora, este fin de semana vamos a continuar, digamos, con esta mini gira de reencuentro, ¿no? Como lo estamos viviendo, porque, como bien decías, después de un año de esta ausencia de público, ausencia de contacto, en donde todos nos hemos acomodado a la virtualidad, como ahora, ¿no? Hemos, como yo digo, hemos aprendido de estas nuevas herramientas, que seguramente quedarán, porque son nuevas herramientas que vienen a sumar a la que ya teníamos, ¿no? Claro. Este fin de semana vamos a estar en Jujuy, vamos a hacer dos conciertos en el Teatro Martín Fierro, el día 19, el viernes 19. El 20 vamos a estar en Oram, un poquito más al norte, en la provincia de Salta. De ahí vamos a ir para Santa Fe, el día 26. Y, bueno, muy contentos, porque de a poquito se están dando oportunidades para el reencuentro con la gente, así que nos llena de alegría. Qué lindo. ¿Y cómo fue el reencuentro con el público en esta gira de verano que tuvieron? Muy emocionante. La vida. Ha sido muy intenso, ¿no? Porque no solamente nosotros estamos necesitando el contacto y el reencuentro con la gente, sino me parece que todas las personas están necesitando de los conciertos, necesitando de los teatros, necesitando de la cultura, de los espectáculos en general. Y, bueno, no hemos dado cuenta, ¿no? Lo mucho que hace falta y lo esencial que es la cultura. En el año pasado creo que no hemos dado cuenta de eso y hoy estamos pudiendo reencontrarnos entre todos. Así que han sido encuentros muy, pero muy emocionantes. Está buenísimo. Y, bueno, volviendo para atrás, año 2020. Lleno de desafíos, les tocó presentar su primer álbum en medio del confinamiento. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí. Bueno, para los que no lo saben, Aire, venimos de Los Guairas. De Los Guairas, claro. Desde nosotros éramos de Los Guairas, un proyecto que terminó en el año 19. En más o menos marzo fue la última fecha. Y a partir de septiembre de ese mismo año salíamos con este Aire, con este proyecto nuevo. Entonces, de cara al verano, ya en noviembre nos encontrábamos girando nuevamente. Y en marzo se vino el confinamiento, ¿no? Y nosotros, con una agenda por delante, con un montón de cosas por presentar. Teníamos el disco, teníamos canciones, veníamos a contar de qué se trataba, ¿no? Aire. Así que este disco ha salido en plena pandemia. En plena pandemia hemos tratado en lo posible de dar a conocer de qué se trataba Aire. Así que, bueno, es un disco que ha salido de manera virtual, que lo hemos presentado de manera virtual. Y, bueno, un poco estos conciertos que estamos presentando ahora tienen como pretexto musical. Digo de lo musical porque el pretexto es el reencuentro, fundamentalmente, ¿no? Pero desde lo musical tiene como pretexto y como eje principal la presentación de este disco. Un montón de canciones que están viendo la luz ahora por primera vez en vivo. Así que es muy, pero muy especial. Está buenísimo. Y un año complicado, pero que pudieron cerrar con una colaboración de lujo. Como invitaron a Abel Pintos a formar parte de Cómplices. Hermoso tema. Así es. En diciembre ha salido el más reciente material. La última canción de aire con nuestro gran amigo, a quien queremos y admiramos muchísimo, Abel Pintos. Una canción del colo que está ahí en su auto haciendo trámites. Y, bueno, muy felices, ¿no? De poder compartirla con él y compartirla con la gente. Una canción que queremos un montón. Y que, bueno, está siendo todo como muy rápido, ¿no? Muy vertiginoso en este año y medio que tiene de vida aire. Han pasado tantas cosas y hoy nos encontramos presentando una canción con Abel, ¿no? Perfecto, sí. Divino Abel, un gran artista. Y esta canción que fusiona muy bien sus voces hermosas que tienen. Seba, ¿cómo se viene este año? ¿Nuevos lanzamientos? Por acá su club de fans, Código Aire Mendoza, nos preguntan por la posibilidad de que vengan a visitarnos a la provincia. ¿Existe alguna remota chance de que vengan? Siempre, ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Por supuesto, no dependen de nosotros, ¿no? Dependen de que las condiciones y los protocolos nos permitan acercarnos. Así que nosotros estamos a la espera. Ojalá que no dentro de mucho podamos ir a visitarlos y reencontrarnos con Mendoza también. ¿Y nuevas canciones para este 2021? ¿Podemos adelantar alguna fecha de lanzamiento que tengan o que se viene por lo pronto? Sí, por supuesto. Bueno, Cómplices, que ha salido en diciembre, es el primer sencillo de un disco que vendrá seguramente este año o quizá los primeros días del año que viene. en el cual ya estamos trabajando en canciones nuevas y no dentro de mucho tiempo vamos a presentar otra canción que va a venir acompañando este camino que empezó a trazar cómplices. Buenísimo. O sea, ¿puede ser una nueva colaboración también? ¿Algún artista invitado? Puede ser, puede ser. Ay, no nos quiere quemar nada, está bien. Perfecto. Bueno, Seba, por lo pronto les deseamos muchísimos éxitos para los shows que se vienen prontito en Jujuy, en Salta, en Santa Fe. Y ojalá que en algún momento puedan venir aquí a Mendoza que tienen un público que los extraña y los quiere muchísimo. Ojalá, ojalá. Te mando un beso muy grande a todos ahí en el piso. Gracias por la comunicación. Y ojalá tengamos la oportunidad de reencontrarnos dentro de poquito tiempo. Ojalá que sí. Beso grande, Seba. También a Colo, que seguramente está escuchando la nota del otro lado. Le mandamos un beso gigante también a todos los otros integrantes de Aire. Y gracias por este espacio tan bonito que nos han brindado.